Yo no me bajo a ese nivel, no es de profesionales, ya que es la última vez, ¿qué le puedes decir a Ancelotti? Nada, yo tengo muy buena relación con Ancelotti. Igual se ha sentido presionado por mis palabras, pero no tengo nada que decirle a Ancelotti, de verdad. Si no va con él esto, esto no va con él. Todo el respeto a Carlo Ancelotti, solo faltaría, solo faltaría. Raúl. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches. Raúl Fuentes de Radio Marca en directa. Cuando hablamos de la Minyamal, que siempre decimos que es un chaval y que hay que ir poco a poco, pero cuando le ves que le fluye el fútbol así, de una manera tan natural, ¿no te dan ganas de darle mayor liderazgo ya definitivamente? Pues como no le doy el brazalete de capitán, ha jugado ya a los 90 minutos varios partidos y, bueno, confiamos en él. Toda mi confianza, él lo sabe, he hablado mucho con él. Bueno, es una aparición de las que salen pocas en años. Depende de él, yo creo que no tiene techo. Le hemos hecho un plan también específico de fuerza, porque lógicamente es un adolescente. Pero se está notando, creo que ha trabajado muy bien, muy bien. Y bueno, marca diferencias, ¿no? Hoy te das la sensación, esa jugada, esa ruleta, de que estamos ante algo diferente, ante alguien especial. Hola, felicidades por la victoria en el cual de Coa, en directo para la red de victoria. Felicidades por la victoria. Victoria que se ha fraguado en dos pilares fundamentales, pregunto. Uno, que el Barça ha penalizado todo lo claro que ha tenido. Y dos, que ha sido muy sólido y muy tranquilo cuando ha estado con uno menos. Sí, hemos defendido muy bien en ese momento y hemos sido efectivos también hoy. No hemos tenido muchas, muchas ocasiones. Creo que el Alavés también ha tenido sus ocasiones, pero hemos madurado el partido con balón. Sin balón hemos estado muy bien. Y era, les he dicho que para mí la clave hoy era defender bien, estar sólidos, generosos en el trabajo. Y todo el mundo se ha fajado, la verdad. Muy bien. En Mendizorroza te exige esto. Segundos balones, córners, faltas laterales, centros. Bueno, no gana todo el mundo aquí de esta manera. Y la verdad que es una victoria importante, sí.